hola que tal familia gracias por acompañarme nuevamente en este recorrido pues esta vez estamos aquí en un lugar muy espiritual pues este lugar se llama de grotto o la gruta como se dice en español y pues eso está localizado aquí en la ciudad de Portland en el estado de oregón pero bueno familia ya no les cuento ya no les digo compáñenme vamos a empezar este recorrido familia pues mucha paz y tranquilidad en este lugar pues este santuario fue fundado por el fraile ambrose mayor que llegó aquí a la ciudad de Portland oregón mandado por la arqueódice de ontario canadá pues en el año 1923 y en el año 1924 pues él decidió fundar este santuario recaudando la cantidad de 3 mil dólares y pues comenzó con este bellísimo lugar y pues un dato que la primera misa fue celebrada el mismo año el 29 de mayo con alrededor de 3 mil personas que asistieron a la primera misa en este lugar pues como ven familia ustedes pueden pasar aquí a la tienda que está a un costado comprar su velador y puedes dejar aquí para hacer sus peticiones con muchas personas ya han hecho sumirle como pueden ver este lugar también aceptando donaciones pues es cierto que esto se mantiene también una parte de las donaciones tienen familia pues aquí está la capilla de maría después hay que celebran misas los tiempos son de acuerdo a la estación del año pues ya ven que cambia el horario y pues con todas esas cosas pero miren que pueden venir para celebrar una de las misas aquí en este lugar bueno familia pues como pueden ver aquí está el elevador para subir a los jardines que están arriba y pues se te necesitan pagar 8 dólares para este lugar ya que pues aquí abajo es totalmente gratis y bueno familia pues hemos llegado al elevador vamos a ver qué encontramos arriba estamos aquí entrando pues miren familia ya estamos aquí en el segundo nivel y pues miren para que se den una idea de la altura de esto pues mira ahí estamos hace un momento abajo ya que subimos de lo del elevador pues miren ya estamos aquí llegamos de este lado pues aquí me encuentro con esto que es la estatua de nuestra madre maría pero miren qué belleza está aquí esto pues como ven familia estamos aquí empezando a caminar pues miren aquí unas banquitas para si gustan sentarse vamos allá a platicar reflexionar y pero miren acá vamos a ver que de este lado miren esta imagen que bella parece ser que este es san francisco de asís pues es el que tiene los animalitos que he mirado en las imágenes miren tiene una palomita ahí está lo que es el coyote creo que es un coyotito o algo así como ven familia pues pueden venir aquí con su familia con su pareja a crear una memoria espiritual y pues aquí me acabo de encontrar a la vergencita de guadalupe como pueden ver en estos caminos pues pueden ir encontrando estos pequeños altares miren qué bellos y pues sigue el camino aquí y se encuentran diferentes como pueden ver de este lado miren hermosos estos altares perdón que pues se refleja un poco ahí con el vidrio la imagen mía no se ve muy bien miren qué belleza familia que representa pues todas estas imágenes pues te dan una tranquilidad una sensación pues de espiritualismo y pues que andamos aquí todo familia es para reflexionar un poco y ver todo lo que existe en este lugar vamos a seguir los caminos familia miren familia pues vamos a entrar aquí en este laberinto a ver si lo termino eso es algo que representa ahora sí que pues el camino como de lo que es el camino de la vida si se puede decir así miren vamos a ver si lo logro terminar parece que no tiene final lo voy a hacer rápido para llegar de aquí aquí pues ya estoy en una réplica en Francia me dice que tienes que abrir tu corazón, tu mente a Dios y pues vamos a ver si logro llegar a lo que es el centro miren pues lo logré miren aquí este es el que es el centro miren bueno después de unos cuantos minutos miren llegué aquí a la salida que es aquí donde termina bueno pues vamos a ver que seguimos encontrando familia adelante wow familia miren que hermoso lugar miren con esta bella imagen pues esto es un monasterio donde se despedan los monjes y pues este lugar es privado y pues no hay acceso para las personas pues es cierto que ellos deben de tener silencio para su preparación miren que belleza del lugar pues miren familia este poste fue aquí puesto en el año 1988 para simbolizar la paz en el mundo y pues básicamente lo que dice ahí que la paz prevalezca en el mundo pero miren que bello familia pues miren familia pues miren familia aquí hay una capillita donde pueden pasar aquí a rezar por alguien que esté enfermo miren que bello es cuadroso miren aquí que hermoso está todo esto miren estos con el permiso pues voy a pasar un poquito aquí para grabar para que vean y puedan apreciar qué hermoso aquí está esto pues imagínense con el cantor de estos pajaritos esta tranquilidad que se siente aquí en este jardín tan bello miren qué hermoso aquí pues salen pueden ver todo esto miren con estas flores bellísimas que están aquí miren la verdad no sé cómo se llaman estas flores pero miren qué hermosísimas miren qué color que tienen esto está súper hermoso miren la capillita aquí está por lo que es a un lado del jardincito para que puedan pasar aquí a poner sus peticiones a reflexionar y todo de su familia bueno familia pues mil gracias por haberme acompañado en este recorrido espiritual pues yo definitivamente les recomiendo que vengan aquí pues para que tengan un momento de reflexión y pues bueno ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse y nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies